Si ella supiera que al mirarla me derrito Que siendo yo un hombre no soy nada y me limito A ser su esclavo, su guardián y su erudito Si ella supiera que no hay nada que me importe más que ella Que yo la miro en cada rosa y en cada estrella Si ella supiera que aunque no le digo nada Sueña en mi alma y creo en su mirada Si ella supiera que tu tiempo ha sido agroso Que si de mí en un momento me sonrojo Si adivinara de que asuntos y me llora Que en noches claras y hasta de su alma llora Que ya no hay nada que reemplace su presencia Y que me mata poco a poco ya su esencia Si ella supiera que yo extraño su presencia Y que la amo como a nadie en mi existencia Si ella supiera que al mirarla me derrito Que siendo yo un hombre no soy nada y me limito A ser su esclavo, su guardián y su erudito Si ella supiera que no hay nada Que a mí me importe más que ella Que yo la miro en cada rosa y en cada estrella Si ella supiera que aunque no le digo nada Sueña en mi alma y creo en su mirada Si ella supiera que tu tiempo ha sido agroso Que si me mira en un momento me sonrojo Si adivinara de que asuntos y me llora Que en noches claras y hasta de su alma llora Que ya no hay nada que reemplace su presencia Y que me mata poco a poco ya su esencia Si adivinara de que asuntos y me ignora Que en noches claras y hasta de su alma llora Que ya no hay nada que reemplace su presencia Y que me mata poco a poco ya su esencia Si ella supiera que yo extraño su presencia Y que la amo como a nadie en mi existencia Si ella supiera Que ya no hay nada que reemplace su presencia